vale aquí sigue eso eso vale ahí viene eso vete al otro lado al otro ladito Más Eso, ahí mero Sí Pon derecho a tus pies para que te vengas Eso sí Eso Bueno Ya aprendiste Vamos Espérate, voy a Esto es venir a la nieve En las montañas De California Viene uno a divertir A resbalarse Vienes A comer nieve Buenísimo Se divierte uno ¿Quién más? Ahí vamos, ahí vamos Pisa allí Aquí, aquí Parece larga Tenemos que ayudarnos a subir Esta niña es muy valiente Es tan valiente Que Tengo que ayudarle Para que suba Ay, ay, ay ¿Estás bien? No Vamos otra vez Ahí voy Voy otra vez Ay, que va Qué divertido en la nieve Ahí viene Eso Ya hicimos camino Decían que no había donde resbalarse Ya hicimos Resbaladía ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ok Aquí espero Seguimos Otro viaje Vamos a comer nieve Es buena Ah no Ahí no Sube más para arriba Un pedajote de nieve Está bueno Con el calor Que está Ah El calor No aguanto Tiene que volver a intentar Mis manos Arden De hielo Para el calor Parece que alguien más se va a animar ¿Vamos? Ok, un momento Este es el bueno para comer Anda uno encalorizado Quitas un poco Bueno Vamos otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¡Ay! ¿Ale nuez? Ahí viene otro Ahí viene Para acá Para acá Para este lado Ahí viene Ahí está Está chingón Sube Ahí va el camino No había Pero ya hicimos Viene otra Échamela volando Más para allá Para allá Para el otro lado Ahí Ahí mero Suelta el pie Saca el pie Vamos otra vez Ahora pues Vamos otra vez Está chingón Vamos Hasta allá abajo ¡Ay! Siendo que no había Donde resbalarse Ahí viene Vamos Ahí vienen Mira Este carril Tiene más nieve Se me entumió La lengua De comer hielo El hielo Lo bueno Lo bueno Que aquí hay Donde Parada Vamos Subimos ¿Otro camino Para allá? Ahorita Hacemos otro camino Lo bueno Lo bueno life Lo bueno Lo bueno Lo bueno